Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Dónde andas? Allá está, allá está. Súper festejado y, por supuesto, mira nada más, Chimino. Ni el día del cumpleaños de Ulises puedes respetar. Puedes defenderte, por ejemplo, ¿no? Puedes voltear, decirle algo, no, tampoco le vayas a pegarle, mucho menos. Tú no caigas en provocaciones, Ulises. Tú respira profundo y, por supuesto, que es uno de los mejores switchers y forma parte de nuestro equipo. Gracias por formar parte de este equipo de producción y, pues bueno, que Dios te conceda muchos años de vida, de salud y, por supuesto, de muchísima felicidad. Desde Andrés Tobar, Andrés Tobar, yo no sé dónde andaba, que vas yo llegando, como para decir, para que no digan que no vine. Bueno, pues, felicidades. Te espera Pastel, por supuesto, regalito después. Y muchas, 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 que tú se chimino que llegues a tu casa. Se pasa. Público, vamos a empezar este programa, que se los anticipo bien fuerte. Y como siempre voy a iniciar con una pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen pareja? ¿Casados, solteros? Casados. Algunos casados, algunos solteros, pero con pareja. Ok. ¿Qué le dirían a su pareja si de pronto les propusieran que tengan intimidad con otra persona mientras él o ella los observa? Boyerismo, tal cual. ¿No? ¿Dirían que no? ¿Nadie diría que sí? Nadie. ¿O depende de quién? ¿De qué se ríen? ¿Depende de quién? ¿No? Un no rotundo. Bueno, pues, Leslie dice que cuando su esposo Iván se lo propuso público, no pudo negarse porque se sentía muy culpable. Y es que, según ella, él tiene disfunción eréctil a causa de un accidente automovilístico que sufrió mientras discutían por teléfono. Eso ocurrió hace dos años. Y desde entonces actúan así. Ella busca un hombre, lo lleva a su casa, tienen intimidad e Iván observa por una mirilla que hizo en la puerta o en el cuarto que está a un lado. El problema, dice Leslie, es que esa solución ya no funciona para ella. Hoy en Acércate a Rocío. Él interactuó conmigo diciéndome que quedáramos en un acuerdo de yo tener relaciones mientras él observaba. Y entre los dos escogíamos la persona porque realmente era un acuerdo que ya habíamos llegado. Yo lo hice más que nada por ti. Eres una persona demasiado sexosa. Por amor se hacen muchas cosas, Lucía. No me digas. Sí. Ya basta. Que denuncie a Iván. Lo que está haciendo él, o sea, no se vale. Ya que te graben en la intimidad. ¿Por qué no se vale? 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 Tú cállate. Tú, mira, a ti no te queda ni hablar. Está cansada de complacerlo. Es lo que Leslie asegura y que también es el tema de esta tarde. Y lo dicho público, Leslie quiere que Iván entienda que su matrimonio ya llegó al punto de quiebre. Para ello, por supuesto, hemos invitado a Irene Moreno, que se las presenta, sexóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado, para hablar si legalmente esto es permitido o no, aunque sea consensuado o no consensuado, si es legal, si es permitido o no. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! No pierdan detalle. Comenzamos. Yo no puedo más seguir complaciendo el bollerismo de mi marido. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto después de ese accidente. Mi hermano está mal en tener ese tipo de fantasías. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy muy mal. Yo ya no quiero seguir consecuentando, complaciendo a mi marido. ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas con él? Ya llevamos tres años de casados. Y desgraciadamente mi esposo sufrió un accidente hace dos años, en el cual perdió el testículo y quedó impotente y no, pues no puede tenerlo. Pero a ver, no puede tener hijos no porque haya perdido un testículo, sino, y tampoco quedó impotente por haber perdido un testículo, sino porque junto a ello se derivó una enfermedad adicional, ¿no? Sí, ahora sí que del impacto, él se lastimó. Entonces, pues desgraciadamente tiene difusión eréctil y pues ya no tenemos una vida sexual como anteriormente la teníamos. Ok. Te presento a Irene Moreno, sexóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Resulta ser, Irene Mario Público, que a raíz de este accidente se le detectó otra enfermedad a Iván, el esposo de Leslie. Y es arteriosclerosis cardíaca o algo así. Porque hay varios tipos, ¿no? Y esta sí tiene como consecuencia, una de las consecuencias es, pues, la disfunción eréctil. Y a raíz de eso hacen una especie de pacto, por así decirlo, que yo no sé, supongo que salió de la idea o salió de ti. Salió de él, él me propuso que tuviera yo relaciones con otras personas para satisfacer su necesidad como hombre. ¿Y tú dijiste que sí? Sí, acepté. ¿Y ahora te arrepientes? Sí, porque ya esto ya va al extremo. O sea, al principio, pues, era un acuerdo en que quedamos juntos. Que realmente, pues, era así que mientras yo lo veía a él, él nos observaba por una mirilla en un cuarto al lado de nuestra recámara. O sea, ¿fue un acuerdo en el que tú dudaste? ¿Fue un acuerdo en el que tú estabas convencida? ¿O fue un acuerdo que tú aceptaste porque simplemente te sientes culpable, que de culpa no tiene nada, de un accidente que pudo haberse evitado simplemente si no hubiera ido al teléfono? Porque no tenía manos libres y, bueno, iban discutiendo y se distrajo y perdió el control del vehículo, ¿no? ¿Cuál de las tres opciones? Pues, mira, yo en este caso estaba, teníamos una comida familiar en el cual, pues, yo nunca le había perdido nada. Iván y yo siempre estuvimos bien, la relación sexual era... No, yo me refiero no al pleito en sí, sino a la decisión. ¿Fue una decisión consensuada? Sí. ¿Porque tú te estabas convencida? ¿Fue una decisión consensuada porque tú te sentías obligada, culpable? Al principio, pues, yo no quería. Porque, pues, yo decía, ¿cómo es posible, no? Voy a faltarle a mi esposo hasta cierto punto. A ti misma, ¿no? ¿No pensás en ti antes que él? Pues, es que yo lo veía en su momento, yo lo veía como lloraba. Yo trataba de satisfacer las necesidades, poniéndome, pues, acariciándolo, besándolo, tratando de que, pues, nuestra relación funcionara. Pero, desgraciadamente, pues, no funcionaba. Entonces, él interactuó conmigo diciéndome que quedáramos en un acuerdo de, pues, yo tener relaciones mientras él observaba. Pero tú en algún momento le dijiste, híjole, como que no estoy muy convencida. Yo estaba muy de acuerdo, pero, pues, al ver que él se satisfacía, pues, yo decidí, opté por aceptarlo. Porque yo quería que él estuviera bien, pues, fue mi culpa hasta cierto punto. Porque si yo no lo hubiera marcado, yo no lo hubiera dicho que fuera a ese día a la reunión y no me hubiera encaprichado, pues, esto nada de esto hubiera pasado. No, perdóname, pero yo creo que sí están basando una decisión en algo que les corresponde a los dos. Si no se trata de culparse, no, Irene, sino, pues, más bien de hacerse responsable de lo que te corresponde. O sea, sí, no debimos haber discutido, sí, no, pero, pues, ni en ese momento ni en ningún otro. O, de otra forma, o ya hasta encontrarse, tenerse frente a frente, no. Pero de eso de que yo soy responsable de que él se haya accidentado, no. También él es responsable porque, además de que sabemos que eso no es correcto, no se debe hacer, conlleva una multa, pues, sí, también compromete nuestra integridad, nuestra vida. Totalmente. Aquí hay algo que me parece muy importante, Leslie, que tú tienes que trabajar ambos, esta pérdida. O sea, que hay una pérdida de varios aspectos. Creo que hay muchos temas que se tienen que abordar. Empezaría por decir, a ver, el tema fisiológico. Yo no sé qué tan bien diagnosticado esté, porque efectivamente un hombre con un solo testículo no tiene por qué perder ni sus erecciones ni su capacidad reproductiva. O sea, hay una enfermedad adyacente como la que tú dices que tal vez ya preexistía. Bueno, también hay muchísimos tratamientos y habría que ver cuál es efectivamente el caso específico y decirte también que hay alternativas. Hay alternativas como las bombas de vacío y hay muchas otras cosas que se pueden hacer a nivel médico y a nivel sexológico que pueden permitir que una persona, incluso sin tener erecciones de manera natural, pueda tener una vida sexual activa, incluso con penetración. Es decir, que sí pueda tener erecciones y coito a través de ciertas técnicas, de ciertos medicamentos o de ciertas herramientas que se pueden utilizar. Entonces, aquí bien importante, creo que también falta esa información. Por otro lado, cada quien tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Tú pudiste haberte puesto en ese momento necia, terca, en alguien tendría que haber cabido la prudencia. Si él venía manejando era decirte, no te contesto en este momento. Ahorita que llega, hablamos. Hablamos. Entonces, aquí por supuesto que su responsabilidad era venir al volante, prestar atención y si él no lo hizo es 100% responsabilidad de él y tristemente un accidente es eso. Son segundos, son malas decisiones que se toman, pero que tenemos que asimilar y asumir de manera personal. Quien venía al volante era él, no tú. Y tú trabajar también en este sentimiento de culpa, porque este tercer punto que quiero abordar y que tiene que ver con la decisión de tener relaciones sexuales con terceras personas para satisfacer su deseo, porque tú te sientes con esta carga, también es una decisión mal tomada, porque cualquier cuestión sexual que requiera consenso, deja de ser consenso cuando lo hago por sentimiento de culpa, cuando lo hago por obligación, cuando lo hago porque siento que no tengo más remedio. Eso en realidad no es consenso. Eso se puede llamar manipulación, chantaje o de cualquier otra manera. Entonces, creo que hay varios aspectos que ustedes incluso como pareja tendrían que trabajar en una terapia y darse cuenta que la sexualidad tiene muchísimas otras maneras en las que se puede vivir plenamente, independientemente de su condición fisiológica. Claro. Y yo digo que como hombre o mujer, no importa el sexo, sí tenemos que tomarnos en cuenta primero nosotros. O sea, bajo qué principios, valores, educación, estoy yo criada, acostumbrada. Y si esto va de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo siento. O sea, no me voy a poner en el último lugar nada más para complacer a alguien. Perdón, Rocío, pero es que pues todo esto sucedió. Yo te digo, yo no quería. Realmente ya después yo le dije, yo ya no quiero seguir con esto. Después de cuánto insistir él, cuánto tiempo insistió él para que tú dijeras, ok, ya. Pues ahora sí que yo seguí interactuando con los hombres. Pero posterior a eso me encontré... ¿Pero cuánto tiempo después de que él te lo propuso, tú aceptaste? Un año. ¿Cómo? O sea, seguimos con la relación un año, pero año y medio fue cuando él tuvo la decisión para que nosotros tuviéramos ese encuentro para que nosotros interactuáramos. O sea, tiene año y medio practicando esto. ¿Y él estuvo insistiendo durante un año para que esto se llevara a cabo? Medio año, se podría decir, porque el accidente fueron dos años que tiene. Y entonces medio año él me insistió para que hiciéramos el año y medio. Hasta que se salió con la suya. O sea, yo más le encuentro la variante de que fue por hartazgo, de que, ay, sí, o sea, ya, ok, está bien. Es como, vamos a comer tacos. Pero pues no son tacos estos, ¿no? No quiero. Ándale, por favor, vamos a comer tacos. Por favor. Ya sabes que vamos a los tacos. Yo no tengo ganas de comer tacos, pero vamos a los tacos, ¿no? Y con todas las consecuencias que esto puede tener a nivel emocional y a nivel físico. O sea, todo lo que tú te arriesgas teniendo este tipo de encuentros sexuales con otros hombres y cuando tú no estás convencida de ello. No podemos ni por hartazgo, ni por presión, porque eso incluso ya caería hasta en un delito del que puede, por supuesto, hablar Mario de que alguien nos presiona a hacer algo que va en contra de nuestros propios valores, de nuestra integridad y de nuestras convicciones personales. Entonces, una relación consensuada, Mario. Perdón, Rocío. Al principio, pues yo sí acepté. ¿Por qué? Porque yo lo veía mal. No sabemos, pero yo lo que quiero que entiendas y entendamos todos y aprendamos de esta historia es lo que sí debemos hacer y lo que sí podemos hacer. Porque una cosa es que, o sea, se ha hablado mucho de que si se ponen de acuerdo y quién sea qué, pues haya ellos, cada quien su vida. Pero legalmente, ¿esto está permitido? O sea, si dos personas, por favor, como tu caso y como el de tu marido, se ponen de acuerdo y llegan a la conclusión de que sí quieren tener este tipo de relaciones, ¿se vale, Mario, legalmente? ¿No es un delito? Aquí va a depender de la tercera persona si está de acuerdo en interceder en la relación sexual con ellos. Ajá. Si ellas, si ellos como, digamos, agentes separados, pues así lo deciden, es únicamente una decisión pues que ellos han consentido porque no hay acto sexual entre ellos. Ok. La otra persona, si está siendo obligada, sí es donde estaremos cometiendo el delito. Ellos podrán imaginar cualquier placer sexual. Mientras no se materialice, no estaremos cayendo en un supuesto. Ahora, si entre los tres consienten hacer esta actividad sexual, no hay ninguna sanción penal en contra de esto. Si no está siendo obligada ninguna de las partes que sostienen la relación sexual, pero una de las partes, no Leslie, sino la otra parte, la parte del caballero, no ignora, no sabe, no le dicen que esto va a ocurrir, ¿hay delito? Sí, totalmente. La intimidad sexual debe ser entre dos personas y consensuada. Aquí la intimidad sexual se está viendo afectada por una tercera, que es quien está en este caso de Mirón, que es el boyerismo. Si las dos personas no tienen conocimiento de que hay alguien que está teniendo miras hacia su intimidad, sí está cometiendo delitos contra la intimidad sexual, que sí es un delito bastante penado, puesto que la intimidad entre las personas en materia sexual debe ser, pues bueno, como nosotros llamamos, temas oscuros, donde no deben intervenir más personas. Ok. Las parejas que tú elegías, para empezar, ¿cómo las elegías? ¿Él te las elegía? En este caso, mi esposo y yo bajábamos aplicaciones en internet, en Tinder, y buscábamos y entre los dos escogíamos la persona, porque realmente era un acuerdo que ya habíamos llegado, en el cual pues yo podía interactuar con la persona, pero yo escogiéndola y él que también estuviera de acuerdo. ¿Pero la otra persona sabía que esto iba a ocurrir? ¿Que alguien los iba a ver? No. No sabía. Entonces, ¿sí se cogió por él? Mi esposo, estábamos en la recámara, puso una merilla y pues él, mientras yo tenía relaciones, pues él solo observaba. Pero pues yo ya estoy... ¿No te daba miedo? Sí, sí, hasta cierto punto sí, porque... ¿Te protegiste? Sí, hasta eso siempre tuve eso, protegerme. Iván siempre me ha dicho cuídate, pero siempre estuve al pendiente de eso. Pero pues sí, sí me daba miedo, pero al principio yo lo que quería era que se satisfaciera mi esposo. Yo lo veía feliz porque él lloraba, tenía, se quería matar y yo le decía no, pero ¿por qué? Entonces, pues yo le dije, mira, ¿sabes qué? Pues adelante, vamos a hacerlo, pero pues ya, ya estoy cansada, yo ya no quiero con eso. Dentro de estas opciones, abanico de opciones que existió, pasó por su mente, ¿pasó la idea de tomar terapia sexual? Pues sí, sí fuimos, pero pues no funcionó y posterior a eso, pues ya... ¿No funcionó? O sea, ¿fueron con un sexólogo? Sí, pero Iván ya no quiso seguir lleno. Ah, esa es otra cosa, ese es otro tema. Dijo que... ¿Cuántas sesiones tomaron? ¿Me lo cuentas después del consejo? Y también para conocer a Iván, porque yo sé que Iván no sabe de esta decisión que has tomado de decirle ya. Es que ahora sí que después fui a una fiesta con un amigo y yo estoy enamorada de otra persona y yo ya le dije que ya no quiero estar con él. ¿Pero sabe que hay otra persona? No. Qué interesante la historia y el tema porque fíjate cómo de pronto, Irene, cuando tomamos decisiones que no son llevadas de manera inteligente y me refiero no a que seas tonta, sino simplemente que hubieran dado tiempo para que la terapia se llevara a cabo, no es de la noche a la mañana que tienes que recibir una respuesta por parte de un terapeuta y mucho menos es magia. O sea, es un proceso que tiene que ir caminando donde te van acompañando para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer y no decir no sé cuántas terapias hayan recibido. Dos terapias. Fíjate. Pero pues él ya no quiso. No, en la primera terapia es hola cómo estás, cuántos años tienes, cuánto tiempo de relación, qué sé yo y ya la segunda es cuando empiezas a entrar hasta, bueno, ya llegar como aquí al clímax y demás y saber cómo lo vas a manejar, ¿no? Claro, la terapia sexual igual que cualquier terapia psicológica, incluso cualquier terapia física, ¿no? Cuando tienes algún problema de espalda, algún problema en cualquier parte de tu cuerpo, no es que llegas y por arte de magia te vas a sanar. La terapia sexológica de pareja requiere el trabajo tanto en pareja como individual con cada uno de los integrantes de la pareja porque así los sexólogos hacemos una historia clínica, podemos darnos cuenta en dónde está realmente el meollo de la problemática tanto individual como ya en pareja. Ayudamos con técnicas de comunicación, ayudamos incluso con técnicas de erotización, de cómo ellos pueden en el caso, por ejemplo, de una pérdida en este caso de la salud sexual de tu marido, bueno, pues damos opciones que también integran a otro tipo de especialidades como puede ser un urólogo, como puede ser un médico, un cardiólogo, en fin, varios especialistas que voy yo detectando, que vamos detectando quienes nos dedicamos a la terapia sexual para hacer un trabajo integral y multidisciplinario. Entonces esto, por supuesto, el resultado no es inmediato y requiere de la participación también activa de los propios pacientes. Yo creo que tu primera pregunta, no sé, digo, nunca he estado en una terapia sexológica ni mucho menos, pero supongo que tu primera pregunta sería, oye, ¿y esto ya lo hablaron? O sea, ¿tú ya están convencidos de hacerlo? Porque en el momento en que tú sepas que una de las partes no, digas, oye, pues espérame, empecemos por ahí. Claro, y jamás propondríamos, yo creo que ningún colega, ¿verdad?, propondría como una opción para mejorar la comunicación sexual. Te traigan un tercero y miren, ¿verdad?, y además que el otro no sepa. O sea, evidentemente estas no son las cosas que sugerimos dentro de una terapia sexual, son cosas que a veces te viene y te plantea un paciente y nosotros primero tenemos que preguntar ¿desde dónde viene esta decisión, esta necesidad, esta curiosidad? ¿Se puede satisfacer de una manera menos riesgosa? O sea, se tienen que plantear muchos aspectos que a lo mejor pueden incluso hacer que tú conozcas a tu pareja como nunca antes la habías conocido. Pero es un proceso que requiere disciplina del paciente para acudir a sus sesiones, para hacer las tareas que dejamos también que se tienen que hacer, por ejemplo, darse masaje, ¿no? O sea, una serie de cosas que hay que hacer y no esperar milagros. Nada sucede milagrosamente si no hay un trabajo profesional de quienes nos dedicamos a la sexología de manera clínica con el otro grupo también interdisciplinario de expertos y por supuesto de quienes estén participando de la terapia. Y es un proceso que puede durar semanas, meses y a veces hasta un poco más. Entonces, bueno, aquí dos sesiones evidentemente no servían para nada y tristemente tomar una determinación, una decisión demasiado riesgosa y sin tener realmente información y conocimiento tanto de los riesgos que esto conlleva como de las implicaciones que esto tiene en el momento en el que tú invitas a alguien que tiene también que saber a qué lo estás invitando. Perdón, pero yo, Rocío, yo le dije pues vamos a seguir y él dijo no, somos una pareja y tú y yo tenemos que resolverlo de esa manera. No, pues son una pareja tienen que decidirlo entre los dos. Y al principio pues yo acepté por eso porque yo quería que él estuviera bien por nuestro matrimonio. Aunque tú estés mal. Nuestro matrimonio venía bien entonces yo lo que quería era verlo bien, feliz, que él se sintiera hombre porque eso era lo que me decía que él se sentía hombre mientras me veía con otras personas. ¿Tú estabas enamorada? Sí, yo amaba a mi esposo rotundamente. ¿Y estás enamorada? Ya no, Rocío. ¿Por qué? ¿Influyó el que hayan tomado este tipo de decisión? Un poco de que ya pues él ya era más grotesco, no quiere trabajar, se la pasa tomando, me pide que esté con otros hombres, luego hay veces que quiere que hasta con dos hombres esté el mismo día. ¿Y lo has hecho? No, no, pero obviamente él ya se enoja y me agrede, yo ya no quiero nada de eso, yo ahora... ¿Cómo te agrede? Pues gritándome, insultándome, que por su culpa... Para eso sí tiene fuerza. Por mi culpa fue... Es que aquí, o sea, yo no entiendo ni puedo imaginar la relación entre, ok, sufrió un accidente, tengo esta condición, pero a raíz de eso voy a dejar mi empleo y además voy a tomar la botella como terapia y ahí me voy a refugiar. Déjame conocer a Iván, vamos a conocerlo público y pues a preguntarle ¿en qué momento él relaciona todo esto? O sea, el hecho... Pregunté, ¿está en una silla de ruedas? No. ¿Y entonces? Lo primero que se me viene en la mente fue eso, a lo mejor se siente imposibilitado para seguir adelante con su vida. Yo creo que una cuestión sexual no define a una persona ni a un ser humano, pero vamos a conocer a Iván. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto después de ese accidente. Mi mujer tiene que comprender que para mí también es difícil verla con otros en la cama. Por eso es que estoy dispuesta a hacer lo que sea para que ella no me abandone. Iván, me tienes más confundida que en la propia palabra confusión. A ver, lo que acabas de decir me parece muy bueno, sin embargo, no lo estás aplicando. Es decir, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de que ella no me abandone. De hecho, o de entrada no te abandonaría, se divorciaría de ti, se separarían los cuerpos ilegalmente, pero no es un abandono, no es para que te sientas abandonado ni inservible. Una, dos. ¿Cómo es que tú llegaste a relacionar lo que te ocurrió con voy a dejar la chamba? Porque aparte eres una persona preparada, eres licenciado en la administración de empresa. Todo el tiempo se la pasa tomando, se excusa, su hermana, todo. Ahí voy, también, y el alcohol. O sea, como que agarraste tres cosas por un accidente. Mira, es este curioso, pero en realidad no me habías dicho que estás enamorada de otra persona, pero bueno. Yo te dije, yo ya no te quiero, entiéndelo, yo ya no quiero estar contigo. ¿Me puedes permitir escucharlo, Leslie, por favor? Yo lo hice más que nada por ti. Eres una persona demasiado sexosa. Yo ya no te podía dar eso que tú me exigías todo el tiempo. Ahora resulta que yo. Yo me sentía mal de no hacerte sentir mujer. Pues sí, pero... Y el hecho de proponértelo, que tú lo aceptaras. Ya no quiero. Oigan, señores, ¿esto lo hablaron antes? Se habló. Se están hablando. En un acuerdo común. Pues sí, quedamos en un acuerdo. Pero tú le dijiste. O sea, mis motivos para tomar esta decisión o para proponerte esto es porque yo creo que... Es que yo te estoy diciendo en este momento. Yo se lo estoy diciendo porque en realidad, o sea, yo no lo vi así. Yo se lo dije, Rocío. Yo se lo dije, yo le dije, yo ya no quiero estar contigo. Ya déjame. Y ya cada que yo me iba a ir, ya se quería matar, venía la hermana, me marcaba, que vente, que mi hermano, que esto. Yo la amaba demasiado. Él está esperanzado, esperanzado a las migas. Por favor, cuidado con lo que estás diciendo. Cuidado con lo que decimos de manera inconsciente. Ya no la amas. Ahorita cambió el sentimiento. Yo no sabía que estaba involucrada con otra persona. O sea, cambió el sentimiento de parte de los dos. Entonces, yo no entiendo, señores, por qué están juntos. O sea, es como... Es que de eso me acabo Como tener la herida abierta y echarse el limón todos los días. Es que de eso me acabo de enterar ahorita, de que está con otra persona y que está enamorada. Me acabo de enterar ahorita que lo acabo de decir. Y por eso yo no lo sabía. ¿Se te acabó el amor en este momento? Leslie, permíteme escucharlo, por favor. Dame chance. Este acuerdo es porque, bueno, no podía estar con la misma persona más de dos veces precisamente para no caer en un sentimiento. Ella. ¿Pero quién puso esa regla? Yo. Ah. Yo la puse para que no se involucrara en sentimientos. O sea, como contrato. A ver, le vas a firmar y no hay negociación. Sí, pero yo te dije, yo ya no quiero estar contigo. Yo me enamoré de Alejandro. Yo ya no quiero estar contigo. ¿Quién escogió Alejandro? ¿Quién escogió Alejandro? Yo. Lo que pasa es que en una ocasión yo fui a una fiesta de una amiga de mi trabajo. Ajá. Entonces, ahí, pues... ¿Lo conociste? Sí, es que yo... ¿A él no lo conociste No, sí, yo ya lo conocía de antes. Ah. Él antes me pretendía. Pero no lo conocías por una aplicación. No, a él yo lo conocía de muchos años antes. Entonces, él me pretendía, pero yo, la verdad, pues yo no le hice caso. Yo nunca me interesó. En este caso, pues yo después conocí a Iván, pero en su momento yo a él nomás lo veía como amigo. Ahora nos encontramos en esta fiesta, pues platicamos y interactuamos. ¿Y lo llevaste a tu casa? Sí. ¿Para que los viera sucediendo relaciones? Yo ahora sí que me llamó la atención al momento, pues fue un... Ahora sí que sentí un sentimiento al momento de ver a Alejandro. fue algo muy distinto que la verdad nunca había sentido después de todo este tiempo. Entonces, yo estaba con él y le dije, vamos a mi casa. Pues ahora sí que traté de tener intimidad con él. Yo me metí al baño. ¿Trataste o la tuviste? La tuve. Y yo agarré y le marqué a este Iván y le dije, voy a llevar a una persona. Nunca le dije que ya lo conocía ni nada. ¿Por qué? Porque... Y fueron observados. Sí. Y es que él es muy prepotente, entonces yo no le quise decir que ya lo conocía. ¿Él es prepotente y tú manipulable? Porque él me dijo que no quería que me involucrara con nadie en que yo conociera. Te pregunté algo. ¿Tú consideras que él es prepotente y tú te consideras manipulable? Pues creo que sí, Rocío. ¿Creo? Porque pues al momento de aceptarlo, pues yo creo que sí. A ver, Leslie, desde el momento en que una persona te está diciendo, me voy a quitar la vida si no haces esto, pero es que yo me... Yo, Rocío... O sea, ¿de quién es la vida? Tuya, ¿no? Entonces, no es que te lo aconseje. No creo que sea la mejor decisión, pero al final del día, a mí no me corresponde tomar una decisión sobre tu vida, por ejemplo. Pero, Rocío, yo me sentía mal por lo que le pasó, pues por mi culpa. Si yo no lo hubiera marcado a él, no le hubiera pasado nada de eso. El hubiera no existe. Y todo sucede por algo. Y yo creo que en esta parte, ¿cuál es la responsabilidad que tú asumes, Iván? Yo toda. O sea, al final del día yo asumo toda la responsabilidad. Que venías hablando por teléfono. Sí, o sea, al final del día. Cuando no traías manolís. Pero siempre me culpas a mí. En depresión. O sea, entiéndeme. No te puedo como parte. No te trataste. Iván, ¿por qué solamente dos terapias, cuando pudiste haber avanzado a más? La verdad, Rocío, me di por vencido. Pero, ¿por qué a la segunda? Pues que, oye, que poco aguante. Me dieron muy pocas esperanzas. Yo le decía. Me hablaron, claro. O sea, realmente ya no. ¿Qué te dijeron? Que ya no iba. O sea, no tengo problema con el hecho de que vaya a quedar estéril. Bueno, que quedara estéril. una familia. Entiéndeme. Y es algo que yo no te puedo dar. Yo ya no quiero estar contigo. Pero de forma de solucionarlo. Yo te dije, vamos a adoptar. Es que ve, Rocío, ve. O sea, él se le hace de, ah, este sí, este no. Señores, a ver, por favor, por favor. Iván, estás bien confundido. ¿En qué momento tú tomaste una decisión tan importante como, como, como? Es que no la tomé solo. No, o sea, al principio, al principio sí, pero yo te dije, yo ya no quiero seguir con eso. Tú, tú te vas al extremo. Yo quiero pensar que eso, ahorita quieres cambiar el ritmo de tu vida porque ya no existe otra persona. Eso no se da. basado en que tomaste esas decisiones. Por ejemplo, quizá lo más conveniente, no sé, es una propuesta, es tengo esta condición derivado de esto. Ok, yo voy al psicólogo, ¿no? Y veo cómo va avanzando la terapia, pero en conjunto a esa decisión de ir a terapia, de tratarme, de procesar, de que me ayuden a tratar de entender o a entender finalmente que esto no es culpa de nadie, si no es responsabilidad mía, pues entonces voy a con un médico con un neurólogo, me informo, que me hagan análisis y hasta una segunda y tercera opinión y veo qué posibilidades que existen en una gama inmensa de existen para mí para que me intervengan inclusive quirúrgicamente, si lo que me molesta es no ver una parte de mi cuerpo que se tuvo que extirpar por el accidente, bueno, me la pongo, ¿no? Porque hay prótesis testiculares, señores. Yo la puedo llamar. Por favor, Leslie. Y la segunda y la más importante para ti, porque a mí, para mí, un órgano sexual o un órgano del cuerpo, cualquier parte del cuerpo no define a un ser humano. Yo la vi. ¿Y qué? ¿Viste a los doctores? Hace seis meses yo fui a mi última revisión y realmente me dieron el preamor lo que... Ya no. ¿Preguntaste por opciones? Por eso también, o sea, mi depresión, o sea, no me siento completo. O sea, ya no soy yo y le soy franco. No te sientes tú porque tú sigues siendo tú, sigues siendo Iván. No me siento completo. O el INE cambió o tu acta de nacimiento cambió. Entonces, sigue siendo tú. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con abandonar el empleo, tirarte el alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera? Tardaste en cansarte porque, la verdad, vaya, año, no, seis meses, año y medio. Tenemos con esto. ¿Y hace cuánto te cansaste? Pues tengo cinco meses que ya yo le empecé a decir a él que yo ya no quiero estar con él, que yo ya estoy cansada. pero lo seguiste haciendo. Por lo mismo te digo que yo me quiero y... Pero lo estás haciendo esto, Reyes. Tienes cinco meses. Siempre que me voy, siempre que me quiero ir, agarra y se quiere tomar. Curiosamente, ahorita quiere hacer eso. ¿Por qué curiosamente? Y, o sea, tú crees que no, precisamente para que no se den ese tipo de cosas es que se tienen que tomar decisiones inteligentes. Precisamente por eso. Yo lo traté de hacerlo así, yo se lo dije, ¿sabes qué? Esta mujer es exageradamente sexosa, te lo comenté hace rato. Yo la conozco, yo viví con ella, antes de mi accidente éramos plenos, no sabes, no me la quitaba de encima. Entonces, yo por esa parte, yo lo pensé, yo dije, si no puedo complacerla como ella necesita. Yo en las noches me acariciaba, me estimulaba, yo no reaccionaba y realmente caí en depresión. Mi trabajo estaba excelente. En el consultorio de un doctor, ¿no? Para que te examinaran, te sacaran análisis. Ella dijo, me parece bien, vamos a hacerlo de esa manera. Yo lo apoyé, o sea, al principio, ¿fueron al médico? Yo lo llevaba, yo pagaba los estudios, yo le dije, vamos, te llevo al médico y se revisó y todo, pero cuando fuimos a la terapia, dijo dos y ya no quiso, dijo, no, yo no, ya no quiero ir allá, porque es la relación de dos y nosotros dos lo vamos a arreglar. Y ya quedó, si ya tenemos la regla de que tenemos que estar con la, que estés con las personas mientras yo miro y eso me hace sentir hombre. la regla apuesta por quién y firmada por quién, ¿no? O sea, la regla la hice yo y la vas a firmar porque pues la tienes que firmar. Ahora, yo le he dicho, ya me voy, yo ya no quiero estar. Pero ya no está de acuerdo, Iván. El punto es que estuvo de acuerdo con una decisión que no, o sea, no estaba convencida, pero accedió por salvar el matrimonio, o sea, por muchas cosas que no tienen nada que ver aquí, pero ahora ya no quiere. Ahora, si se enamoró o no se enamoró, pues, ¿qué crees? Bienvenido, ¿verdad? Al club de aquellas personas que precisamente por no estar consultando, este, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo no? ¿Perdón? No le ha faltado absolutamente nada. Rocío, yo soy la que paga la luz. Tiene casa, tiene todo. ¿Pero quién paga los gastos? Su hermana la apoya con 500 pesos a la semana. ¿Tú crees que con 500 se vive? Oye, ¿qué tiene que ver toda esta condición y toda esta situación este, física que tienes o biológica que tienes de tu accidente con dejar el trabajo? Es que... Si no hay mejor tu terapia ocupacional que la chamba. Es que ese es el punto. Lo más cruel. O sea, yo incluso... ¿Te dejaron sin trabajo? Yo dejé el trabajo. ¿Por eso? A raíz del accidente, a mí me hacían bullying. Hay que ser honesto, soy hombre. Y yo, me baso, a lo mejor me gustaba el sexo, era amante de eso. Y ahorita el hecho de no tenerlo, sí me lastima. Pues sí, pero yo ya no quiero estar contigo. Es lo que yo sentía cuando tú estabas con los otros. Que tú... otra vez la manipulación. Dios mío, o sea, otra vez la manipulación. Me tengo que salir con la mía y nada más le da vueltas, ¿te fijas? O sea, inteligente es, Irene. Pero además evadiendo completamente toda la responsabilidad que a ti te hubiera tocado de varias cosas. Por un lado, tú decidiste de manera arbitraria que la manera de satisfacerla a ella era que ella tuviera sexo con otros. No le preguntaste qué es lo que ella necesitaba. Tú diste por hecho. Porque en realidad pareciera que la satisfacción era para ti. Por otro lado, una muy mala, muy mal conocimiento y muy poca información de lo que es realmente la sexualidad. Porque efectivamente tienes un testículo, tienes un pene, que aunque ahorita no se pueda mantener en erección, puedes seguir formando parte del juego sexual. Pero además yo veo que tienes pies, que tienes manos, que tienes lengua, que tienes cabeza, que tienes todo un cuerpo. Y tienes estudios también. Y bueno, porque yo hablo de la interacción sexual físicamente, la parte, digamos, menos importante podría ser el pene y la vagina, porque tenemos todo un cuerpo con el cual podemos jugar, sentir, dar y recibir placer. Entonces, aquí sí hay muchas situaciones que han limitado la sexualidad a lo meramente genital. Y tú te diste por vencido y me parece que de una manera también, digamos, muy conveniente para ti, para empezar a manipular no solo a Leslie, sino creo que a todo alrededor y empezar a justificar una serie de acciones que estás tomando autodestructivas, pero que a su vez son violentas para las personas que están a tu alrededor. Así que creo que aquí sí, el tema sexual es lo menos importante porque tiene todo lo que tú tienes. Tienes solución si vas con las personas indicadas, con los terapeutas indicados, con los médicos indicados. Y veo aquí un asunto más de tipo emocional y de chantaje y de manipulación que hay que abordar. También el tema de la violencia que estás ejerciendo contra tu pareja obligándola a hacer algo que ella ya no quiere hacer. Pero es que no la estoy obligando. Es que ya no quiere. O sea, aquí el punto es que ella ya no quiere. Lo ha hecho prácticamente por obligación o por darte gusto. Pero además, fíjate, por un lado dices, no, pues es que sufro de esto, ¿no? Es una cuestión física. Pero agredes tu cuerpo con el alcohol. ¿En qué momento empezaste a beber? Yo empecé a beber realmente precisamente como te... También por la depresión. Por depresión. O sea, realmente sí. Es que todo tiene que ver con la depresión y la depresión es tratable y es curable y es lo primero que hay que atacar en una terapia psicológica. Pero además, ¿por qué le dices a Irene, tu hermana, se llama como tú, Irene, que es idea de Leslie? Que ella, que tú estás deprimido y que por eso bebes, que porque Leslie anda con otros hombres cuando realmente no tiene la versión original. O sea, ella sabe que tú le propusiste todo esto. O sea, no es así, Rocío. No, no es así. ¿Qué pasa? No, no es así. Yo no le estoy comentando nada. Anda diciéndole a medio mundo que yo soy la... Es lo que estoy tratando de saber acerca de Iván. Iván, ¿por qué le dices a tu hermana? O sea, ¿por qué no le dices a tu hermana? ¿Sabes que la idea fue a mía? ¿Qué? O sea, que estamos en común acuerdo. Yo a ella, yo le comento todo. ¿Pero que la idea fue a tuya? Pero que ella lo aceptó. Yo sé que le dijiste a Irene... Bueno, es más, mira, ¿qué pasa, Irene? Y que nos diga qué le dijo. Porque yo sé que le dijo que Leslie anda por ahí con otros hombres porque él no le puede cumplir en la intimidad. Pero no dice que fue consensuado y que surgió de la idea. A ver, adelante con Irene. Mi hermano está mal en tener ese tipo de fantasía. él se convierte en el cómplice de su mujer justificándola mientras ella lo engaña abiertamente con otro. Él debe de entender que la única culpable de su tragedia es mi cuñada. Adelante. ¿Tienes miedo? No. Ay, es que vienes así como muy temerosa, Irene. ¿Ahí hay un escalón? Sí, gracias. Por favor, a ver. Gracias. ¿Cómo está eso que acabas de decir? Sí, ¿qué información tienes tú? Porque dices Leslie engaña abiertamente a Iván. ¿Qué quieres decir con abiertamente? Pues que él sabe que ella se acuesta con muchos hombres. Tú le solapas todo. Tú le solapas todo. Pero ¿engañado está o no está? Según lo que te han dicho a ti. No, bueno, lo que yo sé que a raíz de su accidente él ha dejado que su mujer tenga encuentros. él tuvo la idea casuales. Que su mujer ella estuvo de acuerdo. Pero ella estuvo de acuerdo en eso. Pero ya no quiere. Ahora, tú sabes acerca de la mirilla que existe dónde tu hermano tiene que ver. Pues sí, de alguna manera es una fantasía. Quiere ver. De alguna manera es una fantasía que pues él también tiene con su mujer. Ya dejó de ser fantasía. Y es una fantasía que se convirtió en la realidad. Yo no le veo nada de malo. Mira, Rosia, pues yo le dije a... Perdón, ¿tú lo harías? ¿Estás casada? Sí, estoy casada. ¿Lo harías? Pues sí. Ah, ¿sí lo harías? Por complacer a mi marido, sí. ¿Y tú dónde quedas? Pues... ¿Qué te digo? Yo te lo dije. Yo te dije que yo no quería estar con eso y tú dijiste... Por favor, ¿dónde quedas tú? O sea, ¿por complacer a alguien más? Por amor se hacen muchas cosas, Rocío. No me digas. Sí. Bueno, yo ni amarrada. Imagínate, nadar con tiburones, por ejemplo. ¿Y lo qué? Yo nada más veo un huachinango que pese más de un kilo abajo del agua y salgo corriendo. Imagínate un tiburón, ¿no? No, es que por amor hazlo. Por amor, por amor métete tú. O sea, ¿yo por qué? O tirarse por el bungee. O tirarse en paracaídas. Pero ella se aprovechó. ¿Qué, Rocío? Por amor. Ella se aprovechó. Ella se aprovechó. Se ha acostado con muchos hombres. Ah. Ahora, tú dices que ella es culpable y que está muy mal, pero que tú lo harías. Pero vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿por qué está mal? A veces es un accidente de que ella, ella tuvo la culpa de que él esté así impotente. Ah, ¿tu culpa es a alguien? Sí, ella es la culpable porque ella le habló por teléfono cuando él iba a manejarlo. ¿Y por qué habló esto? Pues porque ella es muy insistente. ¿Quién iba manejando? Ella estuvo de imprudente. ¿Quién iba manejando? Ella estuvo de imprudente. ¿Quién iba manejando? Yo iba manejando, pero 50 llamadas en un ratito. Cuando no le contesta el teléfono, pues se enoja. Ajá. ¿Tú crees? Él contestó. Nunca habíamos tenido discusiones. Él contestó. Ese día era muy importante para mí. No, pero tú lo aprovechaste. Tengo a mi papá y a mi hermana. Entonces, era la única ecuación. Yo nunca te había pedido otra cosa. Yo estaba trabajando, yo estaba jugando. Le dije, es un día importante para mí. Necesito que estés. ¿Cómo es posible? Yo me preocupé al principio porque no llegaba. Entonces, yo le marco y le digo, ¿dónde estás? No, que voy a una reunión hasta Querétaro, que porque tengo trabajo. Le digo, oye, pero tú sabes, que yo tengo, es muy importante para mí. Y él agarró y dijo, no, yo voy al trabajo. Ahí, quédate tú, yo regreso. Y ya después, estábamos mientras hablando y discutiendo cuando se oye el impacto y fue cuando tuvo el accidente. Pero pues, su hermana siempre lo salaba. Tú tuviste la culpa. No le hubieras marcado. No le hubieras marcado. No le hubieras marcado. Yo le dije, y está vivo. Y está vivo. Rocio, yo le dije. Hubiera sido peor y si Iván no estuviera aquí presente y por desgracia hubiera perdido a la vida o hubiera quedado postrado en la silla de ruedas, ¿qué hubiera sucedido? Ella es la culpable. Válgame, Dios, que no es la culpable. Los responsables son los dos. No, ella está en fin del día. Imagínate, yo cómo voy a estar contestando una llamada sin tener manos libres, Mario, por Dios. O sea, así me hagan 100. Así me hagan 100. Ya le contesté. Vaya, le pones en vibrador o le pones modo avión, lo que sea, lo apagas. Lo apagas y simplemente dices, ¿sabes qué? No entró la llamada y no entró la llamada y tuvo una emergencia de trabajo y se acabó. ¿No, Mario? Yo nunca había tenido discusión. Conducir y hablar por teléfono no está prohibido. Manipular el aparato sí lo es. Significa que si nosotros agarramos el aparato electrónico independientemente de que no tengamos una llamada, estamos cometiendo una sanción de tránsito. Así es. Que lamentablemente es muy baja. Deberían ser las sanciones peores porque justo se cometen este tipo de accidentes. Lo correcto era no contestar el teléfono independientemente de las veces que sean. Entiendo que hay emergencias, pero nuestro propio reglamento dice que deberemos de orillarnos, estar en alto total, atender la llamada y bueno, indicar, oye, pues tengo que seguir, ¿no? Si es que era una emergencia. Esas son las reglas. Por eso hay un reglamento de tránsito para indicarnos cómo debemos de manejar. Por lo tanto, desde un punto de vista propio, la responsabilidad única era del conductor, no de quien llamó. Ahora, ahora, algo más importante. Normalmente, cuando alguien tiene un accidente de tránsito de este tipo, pues debe de buscarse si había efectos de alcoholemia, si había efectos... De hecho, yo no bebía. En ese entonces, yo no bebía. Se deben de hacer todo este tipo de pruebas para ver si había algún otro tipo de sustancia. No es acuaculación porque ahora hay un tema de alcoholismo. Pero bueno, durante todo este tiempo, sí hay que, si se está otra vez manejando, revisarse. No podemos volver a infringir otra regla de tránsito porque justo sucede en este tipo de accidentes. Claro. Ahora, otra vez, dejas el trabajo. Si le dejas, fíjate, si algo puede afectar una relación y está en libros, Irene, es la falta de ingresos económicos en la relación. Hasta hay un dicho que dice cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana, ¿no? Sí. Imagínate. O sea, son dos ingresos a los que estamos acostumbrados, los dos. Deja de haber un ingreso y encima una presión, una manipulación, una responsabilidad. O sea, todo recae, recae, recae encima de mí y yo también soy lo suficientemente débil como para decir, no, pues fue mi culpa y yo estoy obligada a solventar los gastos y cumplir todas las exigencias del señor. Dios mío, se va a quebrar, o sea, esa relación se va a romper, se va a quebrar en cualquier momento, ¿no? Qué bueno que no fue en el momento en que querían adoptar. Entonces, yo no entiendo qué sostiene esta relación. El interés puede ser, la comodidad, no lo sé, Irene, pero, este, ¿cómo se pueden desgastar este tipo de relaciones o cualquier relación, en este caso matrimonio o cónyuges o concubinos, como sea, cuando una de las personas deja de sustentar, deja de poner la parte que le corresponde o con la que quedaron de acuerdo en cuestión económica, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de dos de los grandes temas centrales de la relación de pareja y que son también dos de los motivos más importantes de divorcio, de separaciones. ¿Sexual y económica? El sexual y el dinero. Y efectivamente, hoy por hoy, en que las mujeres salimos a trabajar y también somos proveedoras dentro del hogar, cuando la pareja masculina empieza a dejar de proveer por cualquier circunstancia, esto empieza a generar, por supuesto, muchos conflictos y como bien decimos, la situación económica no solamente tiene que ver con cuánto dinero ganamos y cuánto aportamos sino también la actitud de cómo lo aportas porque a lo mejor no te va tan bien, a lo mejor estás pasando por una situación crítica porque tu negocio no va marchando pero estás trabajando, estás proactivo, entonces aquí ya hay una situación en la que económicamente tú ya no estás aportando pero también la relación que se resquebrajó porque no supieron cómo enfrentar un duelo, una pérdida, un cambio tan importante en la vida de la relación de pareja, o sea, vivían en la ilusión o en la ficción en donde el sexo era maravilloso, nos llevábamos muy bien pero no aprendieron a gestionar los problemas que forman parte de la vida real, desde tener un hijo, perder el trabajo o alguna enfermedad, estas son situaciones que verdaderamente ponen a prueba a las relaciones de pareja y evidentemente no supieron cómo abordarlo, no han sabido cómo abordarlo y entonces lo que había que era el aparente amor, el amor es un ejercicio cotidiano que es más que el enamoramiento y la pasión y entonces creo que eso no fue suficientemente fuerte y sólido para que ustedes hayan podido transitar por esta situación que desde mi perspectiva ha estado mal abordada digamos en el aspecto médico y mal abordado en el aspecto psicoterapéutico y sexológico que si lo hubieran abordado o deciden abordarlo de la manera correcta podría haber algún punto en el que haya un rescate de la relación sin embargo creo que se ha deteriorado muchísimo por la pérdida también de la confianza y por las faltas de respeto que mutuamente han tenido uno con el otro mutuamente y hacia terceros Mario porque digo hablábamos de que las parejas que han elegido en este caso para que Leslie satisfaga las demandas sexuales de de Iván no saben desconocen totalmente que son observados o que o sea lo que se argumenta según tengo entendido Leslie es que tú les dices es que tengo problemas en mi matrimonio ¿no? pero por ejemplo cuando cuando te los llevas a la casa ¿qué les dices? ¿voy a mi casa? no o sea es de cuenta que yo interactuamos así como conociéndonos por primera vez pues nos echamos unos traguitos y ya los llevo a mi casa por eso pero ¿quién vive en esa casa? o sea nosotros Iván y yo por eso sí ellos ¿saben que él está ahí? no entonces ¿qué les dices? ¿que están separados? no a ellos nunca les hablo de que soy casada nada o sea no no les dices que eres casada al único al final del día nada más lo que yo le propuse o el punto es que son encuentros sexuales únicamente sin sin el consentimiento de la tercera persona o sea son dos personas que se pusieron de acuerdo para pues sorprender configurar un delito o sea observar sin que el otro se dé cuenta si efectivamente en el momento en el que ellos no le notifican a la tercera persona que va a haber un tercero interactuando este engaño se traduce en agresión sexual contra la intimidad de la otra persona si cualquiera de los encuentros sexuales que haya tenido pudiera denunciar esta violencia sexual de la que fueron víctima puesto que nadie les avisó que iban a ser vigilados esta interferencia en su intimidad en su desarrollo en el acto sexual independientemente de que ellos hayan podido idear cualquier escenario había una tercera persona con la que no contaban con su voluntad incluso habría que ver si es mater estudio para que alcance una violación ahora ojo se complica más el caso y la situación porque hace poco Leslie le comentó a alguien que se dice ser tu mejor amiga o alguien muy cercano a ti que de pronto te diste cuenta que Iván tiene guardados los videos donde tú sostienes relaciones sexuales con diferentes personas que tú viste los videos y que tú no sabías que te estaba envidiando ¿sí o no? Hace dos semanas yo revisando su celular encontré un video donde él me grabó cuando yo no sabía nada de eso o sea no te lo consultó no yo no sabía ¿y tú ya lo habías confrontado o se está enterando? que ya sabes yo no le dije nada precisamente para evitarme problemas yo lo único que quiero es que ya me deje libre ok eso es otro delito fíjate es un delito que no exonera a Leslie del delito que ya cometió junto con Iván pero que sí agrava la situación para Iván porque pues yo no sé con qué propósitos está grabando a su mujer sin su consentimiento sosteniendo relaciones sexuales con otra persona que tampoco tiene su consentimiento o sea ¿se podría catalogar como pornografía? la pornografía es cuando se hacen este tipo de actos con menores de edad en este caso sí entran dentro del catálogo de delitos que ya hemos platicado ¿no? aquí ¿qué sucede? en el momento ella está en la delgada línea de denunciar si ella no denuncia que fue videograbada y que no sabemos cuál fue la finalidad o el destino de estos videos está bueno en el nuevo catálogo de delitos sexuales en donde hablamos pues de compartirlo videograbar a alguien sin su consentimiento si todavía si todavía los almaceno bueno va creciendo el delito ¿y si comercio con ellos? bueno aún peor ¿no? esto es de los como lo hemos regulado pues alcanza varios años de prisión entonces bueno el delito está cometido y este sí es un delito de impacto es decir cualquiera si pudiera denunciarlo y se va a perseguir de oficio porque afecta el sano desarrollo de la persona y una y la intimidad más no sabemos incluso si estos videos ya fueron comerciados o transmitidos o cual al día de hoy es su fin es por eso que se debe denunciar porque si en el futuro ¿no? Leslie encuentra sus videos en algún sitio ya va a ser muy tarde porque ella ya tiene conocimiento del delito y no lo denunció y se está poniendo en riesgo a muchas personas vamos a hacer pasar a Wendy que es esa amiga a la que Leslie le confió sobre esto de los videos y pues Wendy dice es que yo no entiendo qué hacen juntos o sea ¿por qué Leslie a raíz de que se entera hace dos semanas? digo al mismo día que te enteras vas lo denuncias aunque yo también pues me vaya entre los pies porque pues también comete un delito ¿no? aunque me entere en el momento a ver adelante con Wendy ay Dios bienvenida esto de tener la facilidad de la tecnología ¿no? de tener ya cámaras y la posibilidad de videar con los teléfonos y demás es un arma de dos filos ¿no? mira la verdad yo estoy muy molesta ¿tú eres soltera o casada? yo soltera vengo a apoyar a mi amiga porque ya ya basta que denuncia Iván lo que está haciendo él o sea no se vale ya que te graben en la intimidad pero ella tiene miedo ¿y lo que está haciendo tu amiga? pues es que tiene miedo y él la obliga pero bien que se ha prestado para elegir a personas o sea digo si les dicen oye ¿sabes qué? voy a sostener relaciones contigo pero mi marido está de acuerdo o qué sé yo y va a estar viendo y el otro dice sí pues ahí Irene hasta tú has hablado tú que eres tan abierta bueno al final del día sexóloga pues ok cada quien su mente y su posibilidad dentro de de las sí de las opciones y de los acuerdos por supuesto el tema del bollerismo o del exhibicionismo si están todos los participantes de acuerdo y son adultos y tienen las capacidades intelectuales para tomar esta decisión y yo agregaría y están suficientemente informados lo han dialogado entienden cuáles son las posibles las posibles consecuencias pero también cuál es el objetivo hay que determinar el objetivo para qué estamos haciendo esto qué queremos obtener de esta relación o qué queremos obtener de esta experiencia yo siempre les digo si lo que tú quieres obtener es el rescate de una relación que está moribunda o quieres resolver conflictos no es una buena decisión cuando tú sobre todo haces que entren terceras personas a una relación sexual pero por supuesto que es válido y que hay muchísimas personas que disfrutan incluso hay clubes espacios en donde todos con el conocimiento de todos y la anuencia de todos tienen este tipo de intercambios sexuales los famosos swingers en donde también se vale yo una de las formas en las que los swingers pueden interactuar es que alguien observa en el club de swingers claro las reglas son en primer lugar nadie está obligado a hacer lo que no quiere hay quienes dicen yo solo voy a observar y a lo mejor incluso en una pareja dice ok yo no quiero participar ni interactuar físicamente con nadie pero yo quiero verte participando interactuando a ti la persona dice yo quiero que tú me veas participando e interactuando y el otro sabe que está siendo observado porque físicamente la persona está allí o se le dice sabes qué también parte de nuestra fantasía y es el misterio que tiene que él esté del otro lado de la habitación y la persona ahí se va es perfectamente válido pero estas cosas sí evidentemente requieren una gran comunicación sexual entre la pareja una gran confianza una gran complicidad y tener también reglas muy establecidas claro esto que están haciendo es completamente inadmisible está fuera de lugar porque hasta para llevar a cabo estas fantasías necesitamos información y está preparados por supuesto por supuesto por muy abierta que tenga la mente y por muy open mind y muy estudiado porque una cosa es la fantasía y lo que podemos suponer que puede suceder y la realidad muchas veces nos sorprende que vamos a reaccionar de maneras que ni siquiera hubiéramos tenido idea claro pero bueno y entonces Wendy yo voy a apoyar a mi amiga y vamos y te vamos a denunciar porque el video yo como tal no lo vi pero yo confío en mi amiga al 100% tantos años que llevo de conocerla desde bachilleras que éramos chavallitas y yo te creo y ya no tengas miedo yo misma te voy a llevar yo no la estoy obligando entiende eso o sea es que es el problema ustedes piensan que yo la estoy obligando yo no la obligo yo ya le dije yo se lo dije a su hermana yo no quiero estar con tu hermano porque esto y lo otro y él dijo no es que yo entiendo en qué momento la hermana de Iván se convierte en alguien que tenga que consentir si tú continúas o no una relación entre adultos o sea al final de ahí es tu matrimonio ni modo que mira te tengo que decir que me voy a divorciar de tu hermano por ta 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 no a ver te vengo a notificar que he decidido levantar una denuncia porque no yo ya no puedo más o simplemente quiero divorciarme o ni decirle o sea como porque tienes que dar cuentas lo que pasa es que ella todo el tiempo está hablando mal de mí pero yo ya le dije es tu hermano el que pues es mi único hermano tengo que apoyarlo yo lo tengo que apoyar él me lo me pidió como mujer o sea te gustaría que a ti te grabara yo te lo pedí yo te lo ofrecí ahora ya no lo pediste ella me dijo que si ella en su propio teléfono se lo ofreció como si fuera un terapeuta mira quiero este ah pues órale pues es tu rollo así ella lo decía ella grababa su teléfono y me decía mira quiero estar con esta persona cuando ella decidía cuando ella decidía era su rollo y cuando tú los veías era rollo de quienes al final ella los escogía yo no se los traía y le decía ahora este no ella los escogía en sus aplicaciones tú crees que tú crees que tú crees que tú crees que te pregunto Iván te pregunto Iván eres una persona egresada de una universidad tú crees que realmente si tú eliges o no eliges a las parejas con las que ha estado tu mujer en esta relación fuera de lugar totalmente o sea de verdad que está como para todos lados menos para donde debe este el delito es menor para ti o para los dos o como bien lo dijo la terapeuta había reglas y esas reglas no tenían que romperse al final del día había reglas y entre las reglas estaba el no videar o en algún momento dijeron ah no se me pega la gana yo te video entonces te pregunto en qué momento se te ocurre grabar pero yo como sé que nada más fue uno y no decirle yo te vi uno pero yo no a ver señores señores como los golpes uno es suficiente para que se configure un delito y después del consejo vengo con Mario para que nos diga que otro delito se configura hacia Iván no sé si es hacia todos después de que ya lo sabe Leslie y lo ha callado por miedo por ignorancia por lo que sea pero yo creo que y bien tengo que decirlo este espacio es para eso para informarnos y pues simplemente saber todo aquello que ignoramos que ignoramos un montón de cosas ¿no? ¿cuántos delitos se pueden configurar con todo esto que se ha aunado ¿no? que si las grabaciones ya dijiste que una situación así no consensuada por una de las partes ya es suficiente para que se configure un delito pero si fui videada sin mi consentimiento y todavía almaceno cuando menos un video como dijo es solamente uno pues uno basta ¿no? si aquí efectivamente solo es uno no necesito tener varios videos para ser parte del delito esto es el famoso catálogo Olimpia ¿no? que es esta reforma al código en donde nos dice que si yo guardo comparto cualquier contenido electrónico de la intimidad sexual de alguien comete un delito que se castiga con 16 años de prisión wow o sea una foto ¿puede ser? 16 años de prisión una foto porque primero es un delito que es continuado es decir se sigue cometiendo y lo que no queremos es que esa persona tenga una afectación claro por eso en el momento en el que llega a los celulares de alguien lo correcto es borrarlo inmediatamente lo que debió de haber hecho era borrar ese video de ese teléfono ahora como todavía está ahí lo correcto es que ella denuncie que aunque pues bueno antes haya sido su pareja que este delito cometido entre parejas también lleva otra agravante pues bueno tenga que hacerse justicia porque ella no sabe cuál va a ser el fin de ese contenido ya sea una fotografía o un video o varias fotografías el delito es igual el primer delito perdón por interrumpirte Mario pero el primer delito ¿a cuántos años de pena alcanza? 16 años de prisión el primero así es que es grabar a alguien sin su consentimiento y almacenarlo no el otro el anterior el de ser observado sin mi consentimiento ok aquí hay es la persona que está siendo engañada aquí habría que ver si alcanza para hacer una violación no porque haya sido víctima de un abuso sexual sino porque su intimidad se vio violada ok ante la maquinación y preterintencionalidad de ellos ¿qué significa? que ellos sí planearon que una tercera persona fuera engañada en un acto íntimo y aquí es donde pudiera escalar el delito si bien cometieron un abuso sexual y este engaño ahora habrá que ver si por la forma tan recurrida que lo hicieron es catalogado bueno como una violación más probablemente la asociación delictosa que ellos hicieron para cometer los delitos o sea si se configura la asociación delictosa la delincuencia organizada es cuando uno de ellos pues maquina todo para cometer un delito pero aquí ambos perdón acaba de decir pero yo no sabía el desconocimiento de la ley el conocer nuestra ley es obligación nuestras obligaciones nuestros derechos etcétera ya depende de nosotros si le echamos una leída o no ahora voy a llega Leslie con el juez y le dice es que señor juez yo desconocía la exime del delito no y para ser claros ella sí lo conocía ella sí sabía que alguien estaba viendo a través de una mirilla que el delito que ellos cometieron es muy distinto al que él cometió de almacenar y videograbar y probablemente compartir contenido íntimo sexual de alguien ellos cometieron una asociación delictosa para engañar a una persona obteniendo información íntima sexual de un tercero al que engañaron ellos cometen un delito y luego él comete un delito en lo particular al que se le está sumando Leti al no haber denunciado este catálogo de delito bueno señores y pues la cereza del pastel porque resulta que Iván hace rato comentó hace un momento que él desconocía hasta ahora hasta que entró al foro y escuchó por supuesto que Leslie está enamorada de Alejandro me dijiste ¿no? ok y Alejandro desconoce a su vez que tú o sea que Iván y tú han estado de acuerdo para observar cuando ustedes sostuvieron relaciones sexuales dos ocasiones tuvimos relaciones en mi casa y ya posteriormente pues yo ahora sí que Alejandro iba por mi al trabajo este teníamos encuentros me invitaba al cine pero él desconoce pero no no sabe o sea yo sabe que tengo a mi esposo y que tengo problemas pero pues estoy de acuerdo que no me compete pues hasta cierto punto platicarles no claro que sí porque no 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 o sea a ver si te compete porque tú te pusiste de acuerdo con tu hasta ahora esposo sobre algo que le afecta o le puede afectar a él puede ser que no ahora yo no sé este esto lo videaste o no lo videaste no lo de Alejandro y Leslie no bueno no hay video pero sí o sea Alejandro sabe que tengo a mi esposo y tengo problemas pero no sabe que me ha costado con más personas es que ese es el por eso es que ¿ya viste? por eso yo no le he hecho nada a ver si a una mujer la catalogas así con el nombre de ese animalito ¿cómo catalogas a un hombre? porque se ha metido ¿cómo catalogarías a tu hermano? te pregunto ¿eh? él es inocente por favor fue una relación en la que los dos estuvieron de acuerdo ¿cómo tú cómo catalogas a un hombre que también se presta para ese tipo de cosas? pues sí pero él lo hizo por amor no me terminas de responder ¿hay algún nombre para eso? pues es por amor es que fíjate que resulta vergonzoso para mí humillante como mujer que somos las mismas mujeres público quienes nos decimos este tipo de adjetivos sin pensar se han puesto ustedes han razonado esta idea de que por ser mujer estás mal y si eres hombre estás justificado no he escuchado nunca ningún término así despectivo hacia los hombres como el que escucho no saben cómo me me pican los oídos cuando escucho ese término ¿no? ¿por qué Irene? ¿por qué este machismo esa misoginia de parte de las mujeres hacia las mismas mujeres por Dios es tu género? claro este es un asunto cultural educativo desafortunadamente muy arraigado en prácticamente todas las culturas en donde las reglas de la sexualidad son completamente diferentes de acuerdo al género ¿no? entonces todo lo que en un hombre incluso se aplaude y se ve como guau ¿no? qué gran hombre o qué masculino o qué macho ¿no? desde esta perspectiva de que este macho tiene la capacidad de seducir a muchísimas mujeres en el caso del comportamiento femenino es totalmente denostable y es totalmente criticado y las mujeres somos las primeras reproductoras del machismo también o sea el machismo no es privativo o privilegio de los hombres sino tristemente cuando nos referimos a una mujer por su comportamiento sexual de esta manera con este tipo de descalificaciones pues habla muy mal de nosotras por eso no podremos avanzar en términos de equidad de género en términos de igualdad si no corregimos nuestro punto de vista respecto a otras mujeres y también aprendemos a hablarnos con respeto a no atacarnos ya ¿no? cuando menos a defendernos claro pues Rocio yo no le dije nada a Alejandro porque él pues me ha propuesto que nos casemos ¿y cuándo le vas a decir? que sí mismo estoy aquí todavía y si no se lo que yo no quiero que ya no quiero estar contigo Leslie pero cuando pensabas decirle a Alejandro no solamente que fueron observados sin su consentimiento sino que además tú has consentido porque no has sido obligada has consentido continuar con estas relaciones sexuales con otras parejas sin decir solo a él pues sí pero yo tengo miedo de que él él me rechace ¿sabes de lo que yo tengo miedo? de que sigan pasando ese tipo de situaciones y la verdad es que aquí está y ya escucho absolutamente todo yo no sé qué vaya a pensar a lo mejor no sé pensé pues a lo mejor es tanto el amor o el enamoramiento ¿no? que tanto hemos hablado de él que a lo mejor Alejandro dice ah no me importa siempre y cuando desde hoy pues ya este esta situación se termine y se decida por estar conmigo yo no lo sé y yo la verdad yo quiero estar con él yo por eso le estoy diciendo a él que yo ya no quiero nada con él porque yo estoy formalizando yo quiero formalizar a él mira Leslie yo creo que hay que dejar de decir en tu caso con casos como el tuyo y hacer ¿no? y además recuerda ¿cómo puedes decir amar a una persona que has utilizado y además seguir sosteniendo relaciones con otras personas cuando pues no te has amado a ti misma porque has consentido cosas que no han estado acordes a tus valores no sé pero aquí está Alejandro y ya escucho todo así que nada que hacer adelante con él Alejandro y Leslie se conocen desde hace cuatro años y tú sé que Alejandro bienvenido la pretendías pero ella nunca te quiso aceptar no me toques ¿no tienes dignidad o qué? yo te quiero yo quiero estar contigo por favor Leslie si te estás pidiendo que guardes distancia guarda distancia hay que respetar ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? porque yo te ofrecí mi amor te quise todo tú lo sabes tú sabes que estos cinco meses fueron maravillosos fueron bonitos para que me hayas mentido tú crees que te voy a perdonar tú crees valórate valórate y me engañaste es lo peor yo siempre fui muy transparente contigo porque no se vale como que sea no te lo dije porque no te lo dije porque no te vas a dar sentimientos tú cállate tú mira a ti no te queda ni hablar a ver Alejandro o sea cuando dices me engañaste te engañó al no decirte que los estaban videando escuchaste escuché o hablas del engaño que ella cometió al no decirte que también sostenía relaciones con otras personas seguía sosteniendo relaciones con otras personas a partir de que empezó contigo o los dos las dos cosas ¿por qué? porque cuando yo estaba con ella iba por ahí al trabajo ella me decía te amo te quiero y yo sabía que en realidad permíteme yo sabía que él le hacía muchas cosas que le gritaba y por qué no tomó distancia a Leslie por qué no le propusiste tomar distancia o piensas que todavía estaban como muy joven la relación muy joven aparte llevamos muy poco tiempo entonces estamos en el proceso de decir bueno vamos a seguirnos tratando para dar otro paso porque sabemos que nunca terminamos de conocer a la persona jamás aunque lleves 30 años ya estábamos en ese proceso me la lealtad fue hacia ella ¿estabas enamorado? me enamoré porque fíjate que hace cinco años yo la conocí fui bateado fíjate yo tenía cuatro años o sea que es más tiempo más tiempo cinco años y ella te dijo que no me batió entonces se dio la oportunidad hace cinco meses que la volví a ver me comentó lo que pasó con este idiota porque esa es su palabra es un idiota pero mira quién habla la serpiente la serpiente la serpiente de la familia incluso dices que te aman y de hace cinco o cinco meses todavía sigue teniendo intimidad con otros ¿tú crees que fuiste el último? no le creas no catalogues a nadie por favor porque yo quiero pensar y no estoy tratando de quitarle culpa a nadie bueno más bien responsabilidad porque no creo en la culpa sino en la responsabilidad que aquí imperó la ignorancia ¿ok? o sea no se trata de no él es un basura porque hizo esto no pude haber ignorado como yo supongo que ocurrió aquí que por remediar una situación que era más posible que se remediara con otro tipo de de terapia de tratamiento de visitas al médico que se yo pues empezaron a tomar decisiones así nada más como a lo que venía ¿no? así es ¿qué piensas? la verdad estoy sumamente triste de entrada molesto porque no se vale que en primera ella me haya visto la cara porque yo me entregué yo me entregué a todos que esta persona me haya grabado a mí me gustaría no, no, no te grabó bueno yo quiero pensar yo quiero pensar por lo que yo escuché dice que tú no fuiste a quien grabó esperemos que no porque aparte no sé porque ¿desde cuándo empezaste a grabar? solamente grabé un video pero ¿cuál fue el video? digo no te voy a decir que me lo muestres porque la verdad no consumo hace precisamente dos semanas yo la empecé a notar más rara de lo normal pero si grabaste a una persona yo que me espero yo también estoy seguramente que yo también fui grabado ahora imagínate con cuántas personas ya se metió te va a engañar pues sí pero yo pues yo puedo tener hasta una enfermedad sexual y eso ya me da mucho miedo se supone ¿ustedes no se protegían? sí entre ella y yo nos cuidamos pero ella dice que se protegía obviamente análisis no es lo recomendable pero quiero creer en mi mundo que Leslie está diciendo la verdad porque lo primero que le pregunté fue oye ¿te protegías cuando menos? no sí eso quedó en el acuerdo que hice con mi esposo o sea en este caso con Iván para en este caso para evitar embarazos fíjate nada más para evitar embarazos cuando el riesgo mayor no porque el embarazo no deseado no sea un gran riesgo y un grave riesgo y una pésima decisión sino una enfermedad de transmisión sexual que puede llevarte a la muerte Irene completamente además por otro lado fíjate cuando las personas dicen protegerse yo veo que aquí hay tanta falta de información referente al tema de la sexualidad de la educación sexual realmente protegerte durante una relación sexual implica que tú no tengas ningún intercambio de fluido ni a través de ninguna práctica erótica anal oral vaginal etcétera esto implica que tú uses condón en todas en todas las relaciones y en todos los intercambios que se tengan con los fluidos lo cual resulta muy difícil sobre todo si tienes múltiples parejas y si no estás muy bien digamos informada y no tienes realmente el conocimiento de la técnica para que esta protección sea 100% esperemos que no sea que no haya ningún tipo de problema pero tienes que hacerte un estudio de laboratorio por supuesto para darte cuenta que no haya ningún riesgo y por otro lado creo que aquí también estamos hablando de algo muy importante que tiene que ver incluso de la manera en que nos protegemos porque hay un asunto que se llama autoestima cuando nosotras verdaderamente nos amamos nos respetamos no nos exponemos de esta manera y aprendemos a protegernos no solo sexualmente protegemos nuestro corazón nuestros sentimientos nuestras emociones nuestra dignidad y creo Leslie incluso por la manera en que te estás comportando ahora con Alejandro que estás perdiendo todo el sentido de tu autovalor y a mí me parece más importante que ahorita tú realmente te des cuenta a dónde has llegado por supuestamente amar primero a tu marido y ahora por amar a Alejandro en tan pocos meses que tú te has olvidado de ti misma entonces aquí vemos que la falta de amor propio que también en tu caso es muy evidente nos hace cometer muchísimas acciones que van en nuestra contra y que verdaderamente nos hacen boicotear cualquier posibilidad de ser feliz e incluso nos ponen en altísimo riesgo físico y mental y creo que ellos están en este alto riesgo y en riesgo de vida porque totalmente recordemos sí Leslie llevaba a sus parejas a su casa no 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 encima todavía les apuntaba la dirección Mario o sea después los feminicidios sí en este tipo de casos cuando se generan a través de las aplicaciones intimidad pues sí traten de que no sean un domicilio en donde bueno pues para ellos es el domicilio familiar porque en ese momento pues estaban como familia si bien Iván tendrá que pagar por los delitos que cometió entre ellos pues haber videograbado a una persona porque aquí hay un delito contra dos la persona que grabó y engañaron y también Leslie entonces en este supuesto ya tiene conocimiento de los videos y el siguiente paso es denunciar ya la decisión que tomen sobre sus relaciones pues personales será distinto pero sí no saben en qué momento se afectará su integridad y su moral por lo tanto es importante denunciar así es ¿qué piensas hacer? la verdad yo creo que los principios y valores de esta señora totalmente nefastos y lo que a mí me gustaría que se hiciera una denuncia que se hiciera justicia porque si otra denuncia la tienes que hacer tú la quiero hacer la quiero hacer porque si no lo hago ahorita podrás ser otra persona pero tú sabes que te quiero no, no, tú no me quieres tú no te quieres ni tú misma ni tú misma te valoras pero yo siempre te digo ten dignidad ten dignidad ¿por qué me hablas así? ¿por qué? porque yo también tengo que tener dignidad ¿por qué? porque yo me amo me respeto me valoro pues sí si él no te respeta él no te valora y se viene la cadena con mi marido no te vas a decir a mi amiga que no te tenías a visitar conmigo porque al final del día yo fui una persona muy leal contigo él sabía que tenía problemas con tu marido pero Alejandro estaba en el proceso de dar un paso más y decirte a lo mejor oye ya sépárate hagamos una vida juntos en pareja o qué sé yo pero tú le ocultaste mucha información y yo perdón pero ni cómo defenderte pero es que yo tenía miedo que él me puede tener muchos errores y eso me queda más que claro pero uno y otro y otro y otro y estar jugando con los sentimientos precisamente por eso de una persona está muy mal y ya no ella era casada sí ella era casada ¿qué te esperabas en una relación así? ¿cómo le ofendías? yo le estaba dando lo que tú no le podías dar lo que tú no le podías dar yo se lo dije ¿qué crees? que le hacía el delicioso le hacía el delicioso los martes y en tu casa Alejandro Alejandro sin detalles por favor era una persona casada y tú lo pasaste por alto y quien se casó con ella fuiste tú así que transgrediste la ley y tendrás que pagar las consecuencias si el señor decide denunciar lo va a hacer y tendrán los dos que pagar sus consecuencias cada quien lo que le corresponde y bueno pues aprender de la historia ¿no? y saber Irene que aunque seas marido y mujer aunque sea tu hermano aunque catalogues a algunas mujeres como una especie de animalito o lo que sea las mujeres merecemos respeto y aunque sea nuestro hermano quien esté en esta relación mejor mantenerse al margen que meterse en algo que desconocemos ¿no? gracias por haber venido señores pero yo quiero estar contigo haz lo que tienes que hacer voy a hacer la denuncia voy a hacer la denuncia pues procede legalmente si así lo deseas porque tú lo defendiste lo defendiste mucho gracias Irene gracias Mario y gracias público ser responsables de verdad el desconocer un delito no exime no nos exime de una condena o de una pena es lo que dictan las leyes entonces si nuestra obligación ciudadana es saber qué dicen nuestras leyes leer ese delgadito el librito de la constitución donde podemos saber cuáles son nuestros derechos nuestras obligaciones y no trasgredir la ley estar al tanto así como muchas personas les encanta estar metidas inmersas en las redes sociales ¿por qué no mejor estar metidas y muy interesadas y conscientes de todas las reformas que se hacen a nuestras leyes que pues van cambiando conforme nosotros vamos evolucionando o involucionando como seres humanos y también tener presente que cuando sientas que no puedes más recuerda que ser persistente y resiliente te llevará a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces no te conformes con menos si Dios si te lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones hasta entonces ¡Gracias!